Bienvenidos a otro programa de Vitamina, el programa número 13 de la mala suerte. Hay unas cuantas noticias de mala suerte. Hay unas cuantas cosas muy locas. No tenemos el muerto de la semana. Nadie murió bien. La semana pasada. Sí, esta semana no. Perfecto. Pero tenemos algo de Prodigy particularmente. En el programa pasado hemos tenido como que Prodigy había muerto. No, no era Prodigy particularmente, era el DJ Mobb Deep. Pero tenemos algo de Prodigy esta semana. ¿Qué más tenemos esta semana? Tenemos Glastonbury. Algo pasó en Glastonbury a nivel político, así que, digamos, puede convertirse en una nueva tendencia. Quizás potencial desastre. Tenemos también que, obviamente, en el Teatro Albeniz de España hay una propuesta muy interesante que nos pasó la gente de Orbital Music Radio. Tenemos también Gorgon City que sale de gira, así que atención a todos los fans de Gorgon City. Habrá novedades. Tenemos un festival en el cual está tocando el uruguayo Santiago Tiantay. ¡Ahí! ¡México City! Totalmente. Vamos también a John Dewey, está también de gira y tiene una fecha por el 20 de julio. También tenemos que le pegaron a un DJ. ¡Ah, sí! Lo golpearon. Vamos a comentar por qué fue que lo golpearon. Filió muchos portales y me parece muy divertido. Tenemos un video que salió en YouTube. No sé cómo llega él, pero la verdad habla de DJ Pasti. Así que si lo conocen, ya saben de qué va. Tenemos también que aquí en Uruguay los boliches están haciendo mucho ruido, muchas cosas. La gente trajo una propuesta. Así que vamos a estar comentando qué es la propuesta. Mutex, el festival que tiene varias locaciones. Tiene en Canadá, en México, en Buenos Aires. Empieza la ronda muy pronto en Canadá. Tenemos también algo de Army Man Beauty y tenemos algo de Zonny y Los Vinilos. Se lo conocen. Es un gran lugar donde encuentran mucha gente de Tecno. Y luego también tenemos... Y tenemos algo para cerrar también de Piton. Y luego al final del programa tienen que suscribirse. Tienen que suscribirse porque obviamente cuantos más suscriptores tengamos, más vamos a informar. Y también aparte de eso, no se olviden de compartir el programa. Simple, compártanlo, compártanlo por todos lados. ¿Con qué comenzar? Comenzamos con el festival Mutex, que es un festival entonces que tiene tecnología y música. Como es la tradición ya en música electrónica, siempre vas a poder ver lo último de lo último. Al estilo sonar, pero bueno. Como va a ser. Como va a ser. Y al igual que el sonar se ha expandido. Entonces empieza ahora en agosto el primer festival en Canadá. Mutex.org y ahí van a tener toda la información. Y bueno, la gente que está en México y tiene el Mutex en México. Yo ya vi el line-up, la primera camada del line-up del Mutex México para decirles The Orb está ahí. Muy bueno. Bueno, el Teatro Alveriz en España está sugiriendo, ha puesto en su red social, qué artistas le gustaría, obviamente, que estuvieran integrando el line-up de este verano. Qué democrático. Muy democrático. Y bueno, la gente de Overton Music Radio nos mandó la noticia. Bueno, hoy tenemos el Summer Fest, que obviamente se va a hacer en México. En realidad ya fue, fue el sábado, primero de julio, pero queremos comentar la noticia. Porque bueno, ustedes saben que nosotros tenemos como una semana atrasados y todo ese tipo de cosas. Va a estar tocando, o ya todo estuvo tocando, Santiago Tiantay, que estuvo en el programa anterior. No, pero hace dos programas atrás. Así que pueden llegar a escucharlo con el señor Diego Costa. Bueno, estuvo tocando Jonathan, Tony Van Garen, con participación de cantante, Jonathan vs. Tony, DJ Way, Dexter, Alan Corsa, DJ Sniper, Low Band, DJ Oxid, Vlad, Kermit y el cierre con Santiago Tiantay. Así que imagino que fue un cierre brutal. Total, aparte, para un rico trans, la verdad que sí, totalmente. Le dieron una paliza a un DJ, obviamente en España, en Logroño. Le dieron una gran paliza. Particularmente tuvo que venir la policía a separar toda la movida porque el tipo estaba pasando el tema... Después sí, usted lo debe conocer. Sí, lo debe conocer. Lo he escuchado y bailado. El tipo lo pasó una vez, vino la gente, vinieron cuatro chicos y le dijeron, bueno, chico, no, ya está, no lo pases más. Y lo pasó diez veces. A la décima vez subieron y le dieron una gran paliza. A lo cual, les recomiendo, no motive a la gente a golpearlos. No entretendé que no lo golpeen particularmente. No, 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 no. No a la violencia. No a la violencia. ¿Le poden desconectar los parlantes? ¿Algo lo pueden hacer? ¿Rompan las máquinas? Sí, pero... Sabotaje. No, 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 cuestan caros. Los paquetillos lo pueden cambiar. Claro. Corten la luz. Corten la luz. Corten la luz. Ahí está. Corten la luz. La solución electrónica correcta es corten la luz. No, no van a la luz. No van a la escoteca o van a la otra. ¿Vos querés? ¿Qué más tenemos? Bueno. Tenemos entonces al señor John Dickwith que está también de gira por 200 lugares y el 20 de julio va a estar en un lugar que se llama The Church, la iglesia. ¿En dónde? En Denver, Colorado. Así que si andan y piensan que solamente en Colorado hay esquí, no, también hay electrónica. Bueno, acá en Montevideo, Uruguay, tenemos un problema con... Hay una gran zona de Uruguay en la cual tiene unos cuantos boliches y pubs y, bueno, antros. También tiene discotecas, de todo. Es rumba. Es un gran combo. Y empezaron los ruidos molestos y la gente que vive ahí hace como un año están quejando. Y, bueno, hoy en día llevaron como una gran propuesta. Y, bueno, entre esas propuestas que han llevado está que no permita más boliches en ese tipo de lugares. También la hora que deben terminar, que es a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana acá, para la gente que sepa Montevideo, Uruguay terminamos a las 7 de la mañana o a las 8, o por lo general, las bolichas. También tiene que dar la escena acústica y la intendencia tiene que estar 24 horas para cuando denuncien que vengan y les cierren las bolichas. Así que, bueno, si habremos terminado fiestas temprano en Bar Lola, a las 5, porque si no, ahí se complicaba la mano. Era la hora, era la hora correcta. Sí, incluso llegaba a tocar solamente una horita y cortaba ahí la música Johnny. Y, bueno, también tenemos algo del señor Armin Van Buren, que está con su UR, el festival nuevo que está en Haibiza, lo que era Space. Bueno, subió un videito con, lo está mirando en este momento, con todo lo que es detrás de cámara de todo este gran show. Así que, si les gusta el señor Armin, no es un mejor momento para ver este video. Lo vamos a dejar en la descripción aquí abajo para que lo puedan llegar a ver. Y, está interesante, se los recomiendo. Exactamente. Vamos a hablar del dominio público. Es algo donde todo cae, o donde todo va, una vez que los derechos de propiedad intelectual se terminan. Porque no son para siempre, sino que son para un cierto periodo de tiempo. Aprovechando que los derechos de propiedad intelectual del Minimug fueron al dominio público, varias compañías, entre ellas, entonces... Behringer acaba de entonces sacar el Minimug D, o el D, simplemente. Es entonces una versión del Minimug D, igualito, con todo el circuitaje, con todas las perillitas, con todo. Y, contra los miles de dólares que podía sacar Lierte en una original, está a 299 dólares. 100 dólares más baratos de lo que se pensaba que iba a salir en un principio. Bueno, también tenemos que Sony vuelve nuevamente a los vinilos, claramente. Porque veo que hay gran cantidad de ventas, no solamente en Japón, que es donde se venden más. Mundialmente ha subido la venta a los vinilos. Tampoco comencemos con el tema de que subió más que los MP3. No, no lo sueñen eso. Bajo ningún concepto así. Es algo que es más nostalgioso y de DJs, bárbaro, todo bárbaro, pero hay pocos DJs que tengan un millón de discos en la casa. Así que no existe. Y puede ser que vos tengas en tu casa 10.000 MP3, pero no 10.000 MP3. Entonces, realmente subió para lo que antes estaba haciendo, que era nada, absolutamente casi nada. Que era solamente sellos particulares y en electrónica sí era un poco más movida la cosa, pero no era como para todo el mundo. Bueno, hoy en día, Sony vio que hay como una subida y dijo, me voy a subir al carro, al tren del Hype. No se olviden, tenemos el tren del Hype en Vitamina. Se va a subir al tren del Hype y, bueno, va a empezar a sacar vinilos en la fin de este año. ¿Qué más tenemos, Gon? Bien, también vamos al Amsterdam Dance Event y vamos a compartir la noticia. Exacto. Por un lado tenemos que, ya está confirmado, la primera ronda de artistas. ¿Cuáles son, Jon? ¿Tenés alguna infografía? Un gran montón. Son Jeff Mill, Robert Hood, Ben Block, Marcel Detman, Nicole Modeber, Jack Master, Matthew John, Ben Viss o Ben Bat, como le dicen por todos lados, o aquí o allá, no importa. También tenemos el drama con Eric Morillo, que realmente acá le dicen Morillo, porque tenía que ser Morillo y en otro lado es Morillo. Así que, bueno, ustedes ganan la mojita, Gonzalo dice Morillo, yo te digo Morillo. ¿Ah? También tenemos a Rod, Colch, King, Solomon, Alan Bayer, Paul Kebrenner, Perry Conster y Paul Oakenfall, por ahora. Pero van a ser bien confirmados. Así que esto va a ser solamente desde el 18 de octubre al 22 de nuevo mes. ¿Qué más hay, Gonzalo? Tenemos también que el señor Jeremy Corbyn, que estaba en las elecciones del Reino Unido, pasó algo incitado. Si bien el festival Glastonbury siempre tuvo como muchos movimientos sociales y demás, nadie se esperaba que el señor Corbyn se apareciera al escenario, diera un discurso y después presentara a Randy Jules. Así que la verdad que una movida que decís, linda, imprevista, genial. Ahora, cuidado, cuidado los festivales en Lins, que se vienen ahora a fines de julio. Cuidado Cocoon Park. Cuidado también la gente que viene con Creamfields, porque se puede hacer moda ahora. Entonces tenés... Había un festival de Space por ahí tirado también, que nunca salió, que iba a ser con una rave. ¡Eh! Lo comentamos en unos programas y quedó por ahí tiradito. Y quedó por ahí. Pero atención, porque yo creo que puede volverse una mala moda. Tener un político en el medio de traer DJ y DJ y un político que tiene un discurso. ¿No parezca Donald Trump? Eh... No creo que lo dejen. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero se va maduro, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, también tenemos 20 años de mi banda favorita, realmente del disco de Prodigy. No murió Prodigy. Fue otra gente. Siguen vivos. Siguen vivos. Festejan, obviamente, 20 años luego de El Fatate Land, que es el disco en el cual son 20 años de esta gente. Un clásico. Aparte de que hace menos de unos meses, lo estuvimos informando, habían unos muñequillos que llaman Ray Warriors o algo así. No me acuerdo el nombre bien. Exactamente. Gran banda y bueno, 20 años. Y bueno, también tenemos para finalizar, por lo menos por mi parte, Señor Piton y obviamente la orquesta de Heritage estarán tocando en Ibiza los clásicos de Ibiza. Esto va a ser en Destino Pachá el 5 de Agosto. Bueno, van a repetir lo que han hecho con la BBC antes, que si no lo vieron, voy a dejar el link abajo. Espectacular, con todos los clásicos de lo que puede llegar a llamarse. De House, de la música electrónica en general, porque revieron hasta temas de los 90. Sí, espectacular. Si se lo pierden también en Ibiza desde el 5 de Agosto, no se olviden que a fin de año está planeado otro también en el Reino Unido. Así que ahí se le pueden meter la entrada, pero bueno. Para terminar, la gira de Gorgon City entre ciudades de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá van entonces el 5 de Octubre al 2 de Diciembre. Así que gira de fin de año, casi navideña, 22 ciudades, así que pueden ir al sitio de Gorgon City y enterarse de todas las que no son. Gonzalo, te faltó la nota del hombre de esta rehabilitación. ¡Gran nota! Bueno, hemos dado con un video del DJ Pastis que realmente, en estos últimos días de junio, hemos encontrado un video donde entonces DJ Pastis con un amigo, el nombre suena como medio chistoso, pero el tema se puso serio, porque DJ Pastis va a entrar entonces en rehabilitación, es lo que comunica también un amigo junto con él, se lo ve bastante deteriorado en el video, y bueno, pidió que una vez que salga de la rehabilitación, que la gente no le ofrezca sustancias. Como dice él, en cuanto a las decisiones de tomar ciertas cosas o no, dice, no vamos a decir que son malas, pero tampoco son buenas. La decisión está en cada uno, pero DJ Pastis ha dicho, aquí, trazo la línea, hasta que llegue con esto, quiero volver a la música, quiero volver a todo y ser realmente quien soy. ¡No estoy bien! ¡No le vendan drogas a DJ Pastis, por favor! ¡Voy para el otro mundo, DJ Pastis! ¡Te voy a pasar por aquí! ¡Chau! ¡No le vendan drogas! ¡No le vendan drogas a DJ Pastis! ¡No le vendan drogas a DJ Pastis! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir Pastis! No más muerte. No más muerte. un corte